El curso 2018-2019 se puso como experiencia piloto en infantil y en primaria poder realizar la matrícula online. Y este año, con motivo de su buena aceptación, se ha ampliado a secundaria. Los padres con hijos e hijas en edad educativa han recibido un correo de la Consejería de Educación animando a hacer la matrícula a través de Internet. Los centros educativos envían un código a las familias y a través del portal de la Consejería de la Junta de Andalucía pueden hacer la matrícula de forma online. El sobre de matrícula virtual que se hace a través de la Secretaría Virtual de la página web de la Consejería de Educación y Deporte. Este año, además de en infantil y primaria, se puede hacer también en los centros de educación secundaria. El procedimiento es relativamente sencillo. Los tutores y los representantes legales de los alumnos, que son menores de edad, se dirigen a los centros educativos, solicitan una clave y con esa clave se matriculan directamente a través de la página web. El plazo de matrícula en los centros de educación infantil y primaria es del 1 al 10 de junio. Y en el caso de los centros de secundaria, del 1 al 10 de julio. No obstante, quien lo prefiera aún puede hacerlo en papel. Desde la delegación en Almería, tan solo pretenden facilitar el trabajo a los padres y tutores con esta nueva propuesta de matriculación que se está implantando de forma gradual.